Para que nos cuente el chisme de la Leri Amigazo me tienes que contar como que andabas con el melimón Amigo, ahí te va Todo bien Dice que lo invita para que se... Para que hablen pues y se pegan disculpas ¿El tipo? Si, 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 si Me quiere volver a mirar el saco Si, yo le dije, pues es que no le hablamos porque usted tenía que pedir disculpas que usted la cagó pues, pues se dio garra Pero dice, no, es que también el clove se dio garra, pues si él sabía para que me se enojar, yo ocupaba la plata y acá ahí... Ocupaba la plata, aquel no se vea, el güey quiere ir a un malo para el lugar, ¿no? Por eso dice que te quieren pedir disculpas Bueno los dos, por ahí ustedes hablan, como ves No es igual la plata Pero eso no me interesa, me interesa Leri perra, a ver cuenta que se la estaban ligando Si, amigo, si, amigo Escuchen los comentarios de ahí Que le invitaron al cine, pero que no puedo, no sé qué rollo Ay, pero perro, pero cuánto chido fue, o sea, quién era o qué? No, no sé, pues es que no estaba poniendo tanta atención, güey, pero cuando escuché el nombre de Leri dije, ah, es Leri? A ver, sabes quién, sabes quién siento que se va a estar ligando, el basado, güey Yo creo ¿Qué? ¿Quieres que invita el pelonchas? No, sacate la verga de aquí No, ese perro No, no me invites a ver esa gente No, cuándo disculpas ¿Cómo ves, Mayim? Qué estupeado, güey No, ahorita, me lo tengo bien tranquilo No, soy que Malteri me lo agarra el pelgazo, ahorita A que le presume a mí un río, ¿o qué? No, no la crees No, ya lo dijiste Sí ¿Y qué dijo? No creo, güey Amigo, no más porque no he jugado yo, pero yo estuve en el río, yo también Si subiste una vez, yo también ¿Y contigo la primera vez, subimos juntos? No, yo ya estaba, pero sí fuimos, este, juntos Hay que subir a los Mayimus o sí? No, 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 no ¿Qué crees? ¿Es la que se vio en el peladón? ¿Están jugando o qué? Los públicos, güey Te estás dando garra, amigo, con los bachitos, ¿verdad? Yeah, güey, güey ¿Quién se nombrará gigando que se va a meter en un pinche pedo tino conmigo, verdad? ¿Quién será, güey, a ver? De los que ves ahí, mira. Me dice, ¿usted ya lo dejó, ya? ¿Para salir de ahí? Es que yo tengo mis sospechas, güey. Yo siento que uno puede ser daquero. ¿Pues qué tiene? ¿Qué tiene? Ya se lo están ligando. ¿Ya qué, amigo? ¿Ya te dejó? ¿Ya? ¿Súpera? ¿Súpera a la gente, mamo? ¿Andas intrigoso queriendo investigarte con quién y todo? Es por el chisme nomás, perro. No creo, güey. No creo, güey. ¿A la agarran, mi pajo? ¿Cómo que no creo, güey? ¿La quieres regalar el cumpleaños, güey? ¿Ella o no? No, no. Sí, sí, le digo, güey. No me animo, ¿qué es, güey? ¿Por qué? La unimos, güey, si quieres, güey. No, no, no. No, no. Ya con el pinche, güey, nunca quiero hacer las paces. Si yo le invito y le digo, ¿qué onda, Lery? El club quiere... No, 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 no. Me voy a la verga, güey. Ni siquiera la tengo de amiga, amigo. Ah, ya, ya. Yo sí la bloqueé, pero ojalá, güey. Y aquí. Si le vas queriendo, te la traeré hasta acá, hasta México, amigo. Te vas a agarrar. ¿Qué le pasa, güey? Me va a meter un puto sape, güey. ¿Qué te va a meter? ¡Nene, nene! ¡Grosero, nene! ¡Mene grosero! ¿Respectanos, amigo? ¿Para quedar mis descachis con el punto, pero? No, amigo. Ando bien cabrón yo, ¿eh? Tampoco si le aguantas un tiro de clavos. A poco sin. Amigo, a pico te mato yo, amigo, ya. No, no, sin preguntarte con el puro pelón, es que... ¡A la mierda! ¡Huma de los ojos! Se me pegó el line del pelón. No, hasta eso que llegó y se unió. Y yo, pues, qué milagro, que ya no jugabas, ya sea. ¿Todo bien, pues? ¿Qué pasa, pues? Cuando se reclamó por nada, güey. No, a mí no, güey. Es que según el que Colmigo no es el pedo, pues. Que ustedes fueron los que... Y yo le dije, ¿qué? 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 Qué? ¡Ja! ¡Ja! PINCHE MADRE Güey, yo me parecí, me parecí todo por tu puta culpa, güey Puta la verga, estás viendo la misión, güey Tengo que caminar acá en la cuchita, acá De otra virtud, puta madre Este güey está aventando mi machín de juego aquel, güey Garemorro, güey Nooo, el blinker Ah, el blinker, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te pones un tirillo, güey, busca gente, pero, no, que, que muy real Es culo Vamos a buscarlos, güey No, hombre, que se van a tratar Oh, la verga, un puto puede salir de las luces No se viste, es perro Me culo Yo no puedo con el magic, de veras, me hay impulsos o qué No, güey Me puse o qué No puedo con el M 놀�lam No puedoそんな Ángel Con el machín, güey Aguante Tak cut Fue un ella Con el machine, ble ¿Nomás viene por un tiempo o qué? ¿Eh? ¿Nomás apareció un tiempo entonces? No wey, yo ya no había jugado wey Ah, si me dijiste que jugó como unos 15 días no por la chamba Como un mes wey ¿No puedo dar knockoff wey? No, el carrito wey, tengo que ir y yo sé que era el que jugaba Lucha bolsita me desmadra todo wey No puedo dedicarme porque me despido la sustrucción El que la otra vez me invité a su primo de LED y él se llama USL No, si, vamos a jugar contigo por esta base wey La he agarado wey ¿No? Yo es el PR o yo es el... Que verga, mucha compra más, turbia Cabrón hombre Y jugaste con el wey de cerrado o... Pitar o no Pitar wey ¿P Superior Arbol? ¿Todo el Anquis? Tu es canadera head tío Estaban unos 3 awes Todo el Quest ¿Quítate? Tienes truces Tú quieres tener tus cartas Perdón Toda la vida wey No, no se pototen Ya ahí está ¿Tú estás abriendo el cosito, güey? ¿Lo voy a ver ahí, amigo? Este, acá se queda la escupeta, chocho No, así cierras ¿No te tiraste a un mergatanado ahí, amigo? ¡Óndale, pírate! ¡Ya te puse! ¡Muchos tranquilos! Deja, voy a cambiar al Sniper que se vincula de rabo ¡Espérate de rabo! ¡Aquí mal! Entonces, ¿qué era? ¿Quieres la onda con el pelot del micrófono? Ahorita no, ya no me gusta Ya más tarde cuando se me baja el efecto de los relajados de indientes ¡Agui mal! ¡Agui mal! ¡Aquí mal! ¡Aquí mal! Pero andaba tranquilo, ¿cómo andaba, güey? O sea... ¡Y la capó amplio! ¡No, no, no! Con todo viento, tranquilo. Me encontró un internet, me lo marca mi. Creo que se me hizo raro, me mandó sol y... No lo ocupas, güey. Ahí está el pono, güey. ¿Qué chiste, que le quitan la mirita? ¿Mamó o qué? No. No, 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 aguanté, 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 aguanté el tranco, güey. Mira, mira, me agarró, güey. Sí, güey, chulo, sí me matieron. Ahí está muerto, güey. Nice. El chico se dejó bien dirigido, güey, ¿sabes? Sí, es que me la fui de frente y me puso un bloque con el sniper. ¿Qué dije, güey, salió el gran culo? Bueno, que no fue la pinche jeeta, si no, ya. Me equiparon con el güey, el güey hoy no va a ser güey. Ahí está. ¿Y luego no tomaste mierda hoy o qué? ¿Y luego? ¿Están echando un misil? A la vera, güey. Me chico misilito y duras papito en el galón, güey. ¿De qué, güey? Es una tecla T, ultra. ¿Es una qué, güey? Una ultra. ¿Te gusta la soltera, güey? No, pero, o sea, no me da saber nada, pero pues era donde se cae bien. No, no, güey. Se fue, eh, pero... No, aquí está, pero... Vamos, no te pasa media. Te paso de verga. Se duele. Se duele enverguiza a puto. Güey. Llega. Güey. Sube, 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 sube. No tengo nada recargado, pebro. Ah, ese puto era el del Medallán, wey. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Te hecha para algo más. Me estoy curando esto. Salve, 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 salve. ¿Dónde está? No sé, está acá abajo, está acá abajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Es esto ya, papi? No vas a hablar a mí. Wey, me confundí lo mismo con el bot. ¿Qué chico de puta madre? Se fue puesta, no. No se pueden meter en las construcciones, ¿sí? Porque va a estar escondido, ¿sí? Ya, ya lo escuché, está acá. Ya, ya lo escuché, está acá. No se fue, wey. Qué culo. No, pero... Sí, 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 voy a quedar aquí. Está en el edificio otra vez, pero... No, está bajo el agua. Tranquilo. No. No. Ah, sí, por favor. No. Por favor. Me mata a la expatita. Ojo de su puta madre, wey. Pío, es que es malillo este güey... ...no más está corriendo y corriendo. Ya me tiene hasta la verdura A ver, vestido Este no me pasó por materiales Que deja cagar ¿Y qué te ha regalado, abiguito? Este... Aquí está el güey Fueron dos camisas, una chocolate, un poluche Esto, unos ferreros ¡Tú mames, me chingó, güey! ¡Ay, mal pendejo, güey! Tú no quieres pasar con esa madre del piche lazo, güey ¡Ah, espérate, puto! ¿Hay 100 brindos, güey? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? No, llámame, güey ¡Nomás, comayame! ¡Tú ya está de perrilla! ¡Ah, espérate, impactos! ¡No haces daño, güey! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Adiós, chiquito! ¡Adiós! ¡Ay, sí me tronto de uno, güey! ¡No te pases de verga! Güey, para eso, este vato todo un pendejo Corrió media hora, güey, que puta hueva ¡Chiquito! ¡Huy, sí! Sí me pinze manna, mamma, sólo puedo andar del pendejo, de acá con mis milí ¡Ah, mami, güey! ¡No, mi pinze, un reo, y me valiste vero! ¡Ah, jajajaja! ¡Tú panare, como mis milí, güey! ¿Dónde está la tarjeta de Viclox, güey? No, por eso, pero ¿dónde está, güey? No, es que aparecen un chico de marcas de las camionetas, güey. A lo mejor vayanse a la zona, güey, está bien lejos. Al siguiente quita de cinco y está la José. Ahí tienes unas barretas, güey. Te pones un chico de mamán dos atrás. No, mami, güey. No, nada, güey. Ah, no, pero vamos a hacer la zona. No, no llega el red, güey. No, sí, que viste de 100, güey. ¿Como 40 baros, güey? Sí, de la lata mismo. Ajá. Ah, ¿y qué dice? Esto es el Amper, güey. Eso se puede traerse el chico, güey. No, ese es un nuevo topo, güey. El Amper, el que patrocina el vago, güey. Ah, yo quiero probar a ese perro. Y yo se la quiero probar al vago, güey. jajaja Piché que ahhh, güey Piché que ahhh, güey No sé que ahhh, sería un carro boludo ¿Todo? Es el que más cómodo eran los muertes, güey Que te resuelven tus muertes, güey No sé cómo pero ya se murió la verga Ay, mira ¿Es el que me mató la partida? Sí, sí Mira, acá va, pero no va a tocar Ya me vengué, tío No, pero Hoy casi ni pepamos, sí ya pepamos Es que hubo también niños y Sin modo de andar Voyando con mi burra, con niños ahí Bailando con mi burra, güey Bestes Uau, mi tortuga milla El papá El papá El papá El papá El papá Un papá El papá El papá Tengo ayuda, güey. Hay uno, eh. ¿Me haces paro o qué? ¿Me ocupas ayuda del pinche Klaus? Sí, güey. Ah, no es el arma. La guerra es el arma dorada, ¿verdad, pulero? ¿Me ocupas? Ah, ¿te vas a todo el equipo? ¿Te das guerra? Sí, güey. ¿Qué fue de uno? Nice. Es un don del oro que se llama. ¿Ahí salió, güey? ¿Hay otro? ¿No hay el otro? Ahí se ha muerto. ¡Ah, hijo de puta madre! Me maté uno, pero me maté el otro, güey. ¡Eeeeh! ¡Tráganate, cabrón! Ahí está el pinche de medallones, güey. No lo vayan a chingar, güey. Uno ya no, no. Ah, no, hay otro pendejo que está arriba. No hay otro pendejo, güey. Ah, no hay otro pendejo. No hay otro pendejo. No hay otro pendejo. Muerto, muerto. ¿No quieres? No, 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 eso es lo Ronald Yo con las copetas Ya, son todos mis Ay mame, wey Esa madre de mi llamo se disculpa No mames, es puro lobo para ti No, 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 que me curo nomas Mira, wey Ese perro se parece a mi Desde la pinche cabeza, la verga No, wey, ya te dijimos, ¿a quién te parece? ¿A quién me parece? Al... Danny Flow Danny Flow Danny Flow Danny Flow Te veo unos pinches cachitos de Sanofoto, wey, no, wey Se te ven, wey Se me ven Se me ven Porque, o sea, si tengo un cachito de Sanofoto Si tienes unos pinches cachitos Jotis, wey Y eso que no soy gordito Ah, madre de mi Eres ardilla, wey Jotis 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 Si los es que me van a hacer más con esa madre del vado, wey Imagínate Jotis 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 Ahí viene el otro puto medallana, wey Wey, que dale caña Haga nomás Cierre ¡Pero no! Low Ey Cierre Ch resemble ¿Qué culo, wey, no dices, wey? Eres Cierre Jolido Equinya Quiero De mérito Ali viene el otro pendejo, wey Abri 5 No Eine Y luego ayer está Mar y Fania, se quedaron hasta los dos, se quedaron 18 güey, me felicitaron y me pusieron canciones y todo. ¿Eras con la que tuviste las fotos ayer güey, con el que estás jugando? Ah, Simón, con ella, ya se la amo güey. Una mami se estaba trabajando pendejo. ¿En la noche o no? Si pendejo pues trabajo de noche güey. Una puta barata güey. ¿A cuánto te ven? A 1500. Un trato de novios güey. Una de 1500. ¿Hay balas de larga amigo? No, si no, a ti hay un barca. Es el barguero. Un trato de casi 200. Un trato de No se vea un día triste Puedo pegar por la pura cabeza Y luego por eso no se le derrubarmos aquí ¡Ah cabrón! Puta forma ¡Rincón! ¿Cómo se está? ¿No? ¿No es pescada aquí para si se lo se es igual? Ah, son dos No se le da Sí, tío, otra vez vamos a poner los barbas aquí donde vivo. Bien chingos de luz, güey. Sí, güey. ¿Vamos a sumar los barbas o qué, tío? ¿Vamos a sumar los barbas o qué? ¿Dónde? ¿Dónde vivo yo? ¿Las ché, güey? ¿Las barras del Naita? Llevo 30, yo estoy. Llevo 3 nomás. Llevo 3. Sí, sí. Más de crédito después va a haber un mergazo, güey. ¿Así como subiste el video, güey? Sí, güey, ya sí. Porque el que quiere entrar otra vez andaba en estos lados. Ya todos quieren que lo maten para que no esté cobrando por piso y así. ¿Aquí va a haber gente, güey? Fierro, la damos a sumar. A ver, 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 a ver. No te voy a hacer. No te voy a hacer. ¿Pero cierre, tío? Mira, imagínate todo abierto. ¡Vamos a meterle un pinche pato! ¡Ay, cabrón! Arra, tío. Fierro, pariente. Fierro, fierro. ¿Estamos diciendo esto aquí, güey, eh? No te voy a realizar una rabia. ¡Vamos a meterle un pinche. ¡Ah! Vamos a meter... No sé a quién le gusta. ¿Qué es? Es una... ¿Qué? Ah, la de tiro largo, ¿ah? Ah, está calado, güey, está calado. Ah, sí, no. Esa mega. Oh, mira por aquí. ¿Y tú verás este? ¿Tiramos caña o qué? Sí, no. Estás tan campeada. Yo siento que me dio un pacho, perro. ¿Por dónde están más o menos? ¿Es el caché, güey? Ah, sí, creo que es el caché, güey. Ah, no, está acá. El derecho. ¡Cobrín, qué culo! ¡Vamos! Ese es un robo, güey. Es buena, güey. Lo maté 150. Ah, se peló, perro. 23. Se están acabando. Es que traen una madre esta de la... ¿Cómo se llama? Aquí está uno. Aquí está uno. ¡Hala, verga, güey! ¿Buena? ¿No está aquí? Ah, huevo, perro. Perro, perro. под designated... Terrible elevada bitcoin . Se hago uno cerquitaente, ¿es pues? Oh, no. Oh, no, esa no, güey. No, no, no. Acabas de ser un adversario, pero yo voy a disparar. ¿7 a 10? Oh mames, qué bonito. Ya se va del puto. ¡Den el aire, papi! ¡Toma, muerto! Me lo roba, se me roba. ¡Al lobby crack! Sí, me lo llamo, eh, wey. Soy el tir, wey. Tierno, perro, vamos a salir un día, lo que es. Llevo que haces de elite tir, no te agarra. ¡Eh! ¡Pero, wey! ¿Me lo llamo, eh, wey? Sí, wey. ¿Si lo quieres? No le dame nada, agarrarlo, amigo. Llevo dos, por eso digo. Pues hazlo el poder, ¿no? O agarro los dos, si quieres. Ahí se los veo. ¡Ah, qué verga! Se los dejo. A ver, me tomo algo de este chaval. Pues no, wey. Pues no, wey. Vamos a la isla. Tengo que aguantarla. Mira el carro, wey, eh. ¿A dónde? Van a hacer el futuro. Acá atrás, wey. Eran los compas de ese, wey, eh. ¿Marcan la, wey? Sí, sí, wey. Esta es la escena, se agarramos al ladri. Nos vamos a caer. No lo más mucionamos. No, wey, se cae un perro. Dejáanos a la isla que no se dice. No, vamos a caer la cabeza. 21 22 23 24 24 28 29 29 30 30 ¿Verdad, güey? ¿En qué están? ¿Alguna pasada, güey? ¿Qué chica? No, güey, no. ¿Quién están, güey? Uy, me fueron para atrás. No, ni me meto ahí, no. Está en el puto arbusto, güey. Ya lo revivió, ¿no, güey? No hay aire, pero... Me pudo sostenerlo. Uy, papi. Perdón, hijo. ¡Hala, verga! Se fue por allá. Ahí va el otro, ya. ¡No! ¡Córrele, córrele! ¡No! Se las garras, güey. ¡Mamá! Vean. Vean. Mira lo que... Aquí están esos güeyes, ¿eh? Y le digo por arriba. ¿Dónde, güey? Ajá. Es aquí frente de mí, güey, ¿eh? Que para que me compre algo. ¡Hala, verga! Si me lo viejo, güey. ¿De dónde? Ahí lo marqué, güey. ¿Atrás? No, él quiere venir por el luz. Quiere venir por el luz. Quiere venir por el luz, güey. Va a mandar un depósito poroso para comprarme algo, güey. Va por ti, yo madre, güey. Sí, güey, güey. ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Hijos de la verga, güey! No, no me están matando a mis compañeros. ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Ah! No, no, no están matando a mis compañeros. Yo, ahorita me pongo de acuerdo con él y ya te he visto. Hay que ser el que toma zona, güey. Espérate que va a volver a tomar zona, güey. ¡Ah! ¿Le damos? 11 Ok, güey, güey, cuando le armá a las 10 de la mañana No, no, ya a las 10 de la mañana, el verguero, güey Pues yo me quedo, güey ¿Qué es lo que dice, güey? ¿Me quedó, güey? ¿Me quedó, güey? Bajo, bajo Ahí, déjalo ahí Ya lo vamos a ir al más tarde Sí Pender, amigo Es que... hice esto si te estoy echando un poco mas a esto ¿me lo embasale o cu e e ? me espasa as largez me veste con tu garganta se lo dices para que no nos de fa nosotras ya se no a sumares que está con el pinche cloud, güey, pinche cloud 2.0, mamá, mire, mamá, déjame río. ¿Porque se enoja el amigazo? Ay, por esa puta madre, güey, qué mentiras, por ahí, güey, qué mentiras, cabrón. ¿Ya te sentaron, güey? Ya, me atrevesaron todas las estructuras, cabrón. Ya, agárrala, mi caqueta, agárrala. Bueno, ya, te voy a ver en su madre. ¿Y luego empieza el perro? No, tío, me dice mierda, cabrón. Güey, me campeó bien sabroso el hijo de su pinche madre, güey. No, ya me morí, tío. Yo no debería faltarme riendo, madre. Otra, 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 otra. 2 No, 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 está bullseado, me voy a morir No me voy a morir No mames, yo también, no voy a morir No voy a morir, me voy a morir No voy a morir Ahí está, ahí está, ahí está Volé bien alto, pero mira Aguántala, Claude Aquí van a revivir Es que no traemos ¿De nadie le murió güey? No, no, de estos güeyes le van a ir a revivir Ay, ay, ay ¿No te ríos de King güey? ¿Ves güey? ¡Soy una perra verga en serio! No mames güey, veintidós cabrones güey Y yo nada más llevo dos güey Y ya los dos ¿Vas a morir ustedes de atrás de atrás de aquí? ¡Sí güey! Aquí estás güey, ven ¡Vamos, dame balas güey! No, no te creas aquí a la revivir Sí, hay un chingo de luz ahí por donde viene Una marquista güey No me pones No me pones ¡Eso, güey! ¿Estás peleando, pa? ¡Suscríbete al botellín! ¡Uy, se ve brincando! ¡Ve un machín! ¡Agracias, hombre! ¡Más quiero, es mi pez! ¡Ya ganamos, güey! ¡Ah, pues pues vamos a salir al unreal del pinche Clotz, güey! ¡La pasada nada más porque me dio esa pendejo, güey! ¡Aguanta, no, no te regreso, me voy a cenar, güey!